Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de las charlas de San Morejo Geek. Y hoy, bueno, yo soy Yoyo Fernández, el Yoyo308 en Twitter, ya sabéis, y hoy traigo un invitado al cual yo considero un invitado importante en el ámbito de geneolinos, agua libre, open source del mundo latino, porque son muchos, muchísimos, muchísimos los que desde aquel lado del charco crean contenido, y yo especialmente hace muchísimos años que el 80% de mis relaciones en el mundillo son con gente latina. Así que hoy está con nosotros Manuel Cabrera, caballero, más conocido como Dreyf Meca. Dreyf Meca, un saludo, un placer tenerte por aquí. Muchas gracias, Yoyo, por invitarme a tus charlas. De verdad que me río mucho con con tus comentarios y con tus salidas. Te admiro ese sentido del humor que siempre muestras, más que todo por Twitter, ¿no? Entonces, qué gusto, qué gusto que me hayas invitado. Bueno, eres de Bogotá, Colombia, ¿no? No, soy cubano, residenciado en Bogotá, Colombia. Bueno, Colombia, mi segunda patria, porque vivo acá desde el 97. Bueno, yo creo que te he visto siempre decir Bogotá, Colombia, entonces por eso he imaginado. Pues cubano como mi compañero también, el amigo Ernesto, el app developer, bueno, ya no se llama el app developer, ya que estuvo el otro día aquí en la charla de San Morejo Geek. Y yo llevo a decir que, bueno, que para mí, vuelvo a recalcar que es un inmenso placer porque me consta de que eres una persona de los que crean contenido de nuestro mundillo en Internet y veo que tienes, bueno, blog, twist, Twitter, página de Facebook, Telegram, LinkedIn, Instagram, Amazon, etc. Que creo, y permíteme decirte que eres una de las personas más respetadas, de los latinos más respetados creadores de contenido sobre el mundo libre. Gracias, gracias. Pues eso no ha sido tarea de un día para otro. Son muchos años, más de 20 años. Entonces, pues, como todo, como todo, hay tragos dulces, tragos amargos. Lastimosamente, el mundo educativo, o en este caso sobre Gene Eulinus y Open Show, uno más recibe golpes que aplausos. Pero yo me considero terco, me considero terco y creo que tienes que ponerle pasión a las cosas que te gustan y seguir, 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 independientemente de si la gente no te escucha a veces o no te apoya como tú esperarías. Igual tienes que seguir, porque si no, entonces no tendríamos creadores de contenido en español. Esto es lo que le comentaba yo otro día al chavalito de Celino con Amor, a José, que acaba de empezar, tiene pocos suscriptores. Tú tienes una barbaridad, creo que son más de 16.000 suscriptores en tu canal de YouTube. Y hay lo que tú dices, la constancia, ¿no? Los que llevan muchos años en esto, yo también llevo bastantes años, llevo desde el 2004, he recibido palos por aquí, elogios por allí, como todo el mundo, ¿no? Pues sabemos que la constancia, la constancia, la constancia, la constancia, a veces te equivocas, corriges, a veces aciertas. No solamente solemos decir que se aprenden de los errores, pero también se aprenden de los aciertos. Pues para hacerlos de alguna manera, de otra manera, intentar variar un poquito e intentar mejorar siempre. Que evidentemente, cuando haces algo mal tienes que corregirlo, pero cuando haces algo bien puedes ponerlo un poquito encima para hacerlo aún mejor. Y tú llevas muchísimos años. Y bueno, y sí veo que eres un usuario avanzado, ¿no? Porque en mi caso, a pesar de los años que llevo, yo me considero un usuario doméstico, que es realmente donde quiero llegar. Pero yo revisando tus vídeos, veo que eres un usuario avanzado, ¿no? Bueno, sí, podríamos decir que soy un usuario avanzado. Aunque no me gusta que me cataloguen como un usuario avanzado, porque yo creo que los que ven mis vídeos y los que leen mis artículos son personas que comienzan. Entonces, algo muy importante es nivelar el conocimiento para que cualquier persona, sea informática o no, pueda comenzar a utilizar GeneoLinux. Eso es muy importante, porque uno de los mitos que tenemos en GeneoLinux, o Linux como le quieras llamar, es que Linux es para hackers, o Linux es para geeks, o Linux es para ratones de biblioteca. Y entonces un médico, no sé, un abuelo, una persona así dice, no, Windows es malo, pero es lo que hay. Un pastor de cabras como yo, uno que conduce un tractor como yo, que es de ámbito rural y usa GeneoLinux en ningún tipo de problema. Sí, sí, pero eso ya hace tiempo que cambió. Eso hace muchos años que cambió. Entonces, hay muchas distros para cualquiera que quiera comenzar. Está Linux Mint, que yo la recomiendo muchísimo, para personas que se quieran mover a utilizar GeneoLinux. Y eso no quiere decir que Linux Mint sea para novatos, no. Lo que pasa es que el escritorio de Linux Mint, Sinamon, la curva de aprendizaje es bastante plana, y me parece bastante bueno para alguien que quiera comenzar. Pero yo conozco gente que desarrolla desde Linux Mint, conozco gente que hace trabajos de alto nivel desde Linux Mint. Entonces, pues... Bueno, yo soy alguien que no te conozca, que lo dudo. Podéis visitar su canal de YouTube, que se llama Manuel Cabrera Caballero. También más conocido como Drive Meca. Ahora no se explica por qué. Y bueno, también podéis seguirlo en su cuenta Twitter, arroba Drive Meca. Drive Meca. ¿A qué viene esto de Drive Meca? Bueno, eso es una historia un poco larga, pero creo que tenemos tiempo, ¿cierto? De aquí a las 12 de la noche... Tienes que tener en cuenta que tú estás en España y yo estoy en Colombia, ¿no? Tenemos una franja horaria diferente. Pero bueno, no hay problema. Que por cierto, en mi blog, drivemeca.com, en el acerca de, encuentran toda la historia. Bueno, yo llegué acá a Colombia en el 97. Ya ha llovido bastante y que yo diga que ha llovido bastante acá en Colombia. En Bogotá más específicamente, que yo le digo la Atlántida de Latinoamérica porque llueve el 99% de los días. Entonces, cuando yo llegué acá, podemos decir que eran los inicios del internet de lo que conocemos hoy en día, ¿no? Teníamos conexiones conmutadas, por modem con el clásico pitico, pip, pip, ese. Y, bueno, yo llegué, se me abrió el mundo, se me abrió el horizonte de pasar de un país, bueno, no vamos a hablar de política, a un país como Colombia, pues, el cambio fue radical. Y a mí me ha gustado toda la vida todo esto de internet. Yo vengo desde los tiempos de Goof, desde que había que navegar por email, etcétera, etcétera. Entonces, y eso no quiere decir que sea un viejito de bastón, pero, bueno, tengo mi experiencia. Entonces, cuando yo llegué, lo primero que necesité o que me surgió la necesidad era de crearme un nickname. Es decir, un avatar, una forma de que me conocieran porque conocerme como Manuel Cabrera Caballero, que, por cierto, tengo una persona que se llama igual que yo en Cali, pero no somos parientes, no somos familia. Yo dije, pues, tengo que buscarme un nick para que me conozcan en todo el mundo por ese nick. No tanto por mi nombre, sino por mi nick. Aquí en España es muy, aquí en España es muy, es muy frecuente los apellidos, caballero sobre todo, y cabrera también. Es que, es que los cubanos tenemos de españoles y de africanos. Entonces, pues, mis apellidos son muy comunes por allá por España, cabrera, caballero. Y tengo procedencia de, ¿cómo se llama? De gallegos. De Galicia. Sí. Entonces, bueno, comencé a hacer juegos de palabras, comencé primero a hacer juegos con mi nombre y con mis apellidos. La primera consideración fue Maca, de Manuel y de Cabrera, pero no, este Maca me pareció horrible. El nombre de chicas. Horrible. Sí, no. Macarena, Macarena, Maca. Y ya me imaginé a muchos troles, cuando todavía nos hablaba de troles, dándome, dándome fuete por ese nombre. Entonces dije, no, 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 definitivamente Maca no es. Y yo llegué a los sistemas, a la informática por los videojuegos, porque realmente yo soy carpintero. Pero... ¿Es a lo que te dedicas de, a lo que te dedicas de, para vivir, digamos, a carpintero? No, no. Yo estudié, yo estudié un técnico en elaboración mecánica de la madera, en Cuba, ¿sí? En la, en la provincia de La Habana, es decir, cerquita de la capital. Yo soy de Camagüey, del centro de la isla, otro departamento o provincia, no sé cómo le dicen por allá en España. Provincia. Provincia, bueno. Entonces, yo estudié carpintería, pero para fábricas, ¿sí? Y cuando me devolví para mi provincia, no conseguí empleo. Es decir, estudié algo por salirme de mi casa, por salirme de abajo de la falda de mi mamá, que era, que era mamá y papá, con puño duro. Chancleta voladora, con buena puntería. Entonces, me quise quitar a ese, a ese yugo de encima y me fui con lo primero que me salió y eso fue carpintería. Pero cuando volví a Camagüey, no encontré trabajo. Pero, con mis amigos, conocí una cosa que se llamaba, o se llama, todavía está en Cuba, se llama Joven Club de Computación. Y eso fue lo que me introdujo a los sistemas, a la informática. Pero, lo que me llamó la atención era jugar con teclados inteligentes, cuando aquello eran con grabadoras de cassette, que se le cargaban los videojuegos de Konami, etcétera, etcétera. Pero, eso no se podía jugar todo el tiempo. Y nos terminaban botando de las instalaciones, porque si por nosotros fuera, nos pasábamos 24 horas ahí. Y entonces, mi pensar fue el siguiente, bueno, si yo quiero estar usando esos teclados, esas computadoras, la IBM, PC, cuando aquello, necesito hacer algo que no sea prohibido. Y lo que no era prohibido, era programar. Entonces, me puse a programar y cuando no me estaban mirando, colocaba un juego. Entonces, bueno, programé en C, en Cubase, en MSXBase, y bueno, en todos los lenguajes de eso, Turbo Pascal, Pascal, Clipper, Fospro, Cobol, todo eso de esa época. Entonces, dije, bueno, si hay un videojuego que me gusta a mí, son los juegos de conducción de carros. Y en inglés, la palabra es drive, manejo. ¿Sí? Y, pues, mi nombre y mis apellidos, quitándole la dichosa A, sería, en vez de M-A, sería M-E, que sería la siguiente vocal. Y sea, de Cabrera. Y ahí fue que nació Dry Meca. Hostia, cada, cada, cada nicta, cada alias tiene una historia, una historia tremenda. Y bueno, con la insistencia, con la insistencia de publique, 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 publique. Y tú recordándole a la gente, soy Dry Meca, soy Dry Meca, soy Dry Meca, soy Dry Meca. Llega el momento que se lo aprenden. A mí no, yo no necesité tanto, porque yo yo en realidad es el, lo que me decían de pequeñito. Yo me llamo Gregorio, ya mucha gente lo sabe, no hay ningún secreto. Ah, ¿quiere decir que los Gregorios les dicen yo yo? No, Goyo, Goyo, con G. Ah, ok, ok. Lo que pasa es que tengo un hermano, un poco mayor que yo, que de pequeñito no sabía, es decir, yo era muy pequeñito y era un poquito más, un año o dos años. No sabía decir Gregorio, negocio, decía algo, chapurreaba como, Goyo, 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 para llamarme, Goyo, Goyo, Goyo me quedé. Pero en Japón sí es muy usado, Goyo, en Japón sí es muy usado. Te cuento que en Cuba hay un juguete que es como las modas que vuelven cada X años que se le llama Goyo, que es la ruedita con el guillo. Con la cubierta, claro, o sea, esa lleva el acento Goyo, Goyo, pero en realidad Goyo no es por el juguete Goyo o por Moho Goyo, el malvado de las tres niñas estas, de las que tienen superpoderes, que no me acuerdo cómo se llama. Es un mono con una cabeza muy grande, Moho Goyo. Ah, el, creo que lo he visto, es el... La supernena, la supernena, sí, y el malo se llama Moho Goyo. Pero Goyo es por no saber pronunciar Gregorio ni Goyo, mi hermano, y se decía Goyo, Goyo, y yo ya me quedé. Porque en aquellos tiempos yo vivía en el campo, en el ámbito rural, en una casa en el campo, perdido, sin luz, sin agua, no había teléfono, yo ya tengo una edad, y yo no sabía nada de esto. Es decir, que Goyo es Goyo por aquello. Pero que sí que es curioso, y me resulta curioso que tú... Yo, por ejemplo, mi canal de YouTube era Goyo Fernández, y cuando ya tenía muchísimos miles de seguidores, lo cambié para unificar con el blog Samorejo Geek, con mi postca de hoy Samorejo Geek, lo cambié Samorejo Geek, para que tuviera en YouTube vídeos, audio y vlog. Y luego mi segundo canal, que en realidad fue el primero que tuve, el más antiguo, pues lo he llamado Goyo Fernández para subir contenido personal. O sea, no contenido de tecnología que solo subiera Samorejo Geek. A mí me extraña que tú no te hayas puesto Drive Mecha en tu canal principal, Manuel Cabrera Caballero. Creo que se me ha olvidado un poco, ¿no? Creo que estoy un poco quedado en ese tema, porque... Pero mira que he logrado hacer tanta marca personal, que si tú escribes youtube.com slash drive mecha, te manda de una para mi canal. Porque yo estoy viendo aquí que tu dirección youtube.com slash Manuel Cabrera Caballero. Y bueno, aquí comentas que, bueno, que buscan, buscando que todos aprendan a un open source, que arreglamos a eso, sin necesidad de que sean ingenieros, llegué a los sistemas para los videojuegos, como comentas. Y es mi forma actual de combatir el estrés, además de salir a viajar en mi motocicleta. Va a llegar a mi canal, el open source, los videojuegos, o las motocicletas. Ahora bienvenido, pasa. Bueno, ¿te gustan también las motocicletas? Sí, sí. Yo soy un fanático de las motocicletas. ¿Gran cilindrada? Mira que ahorita la moto que tengo, por problemas más que todo económicos, es una moto de pequeña cilindrada. De una moto de 125cc. Muy bien, pequeña cilindrada. Tenía una de mayor cilindrada, una 350. Hostia. Pero... Yo no pasé de los 49, del típico ciclomotor. Todo es un proceso, todo es un proceso, ¿no? Yo... Mi ex fue la que me introdujo a todo lo del mundo de las motocicletas, ¿no? Yo aprendí a montar, a manejar motocicleta con la moto de mi ex. Y después que aprendí, entonces fue que saqué el pase, hice el curso y compré mi primera moto, una moto de 200cc. Estilo Harley, Chopper, que son las motos que me gustan a mí. No son motos para correr, son motos para viajar, para lucirse, para que te pares en un semáforo y todo el que pase por al lado mire la moto y la vea bonita. Y todo, ¿no? Algo parecido, algo parecido a Elementario S. No es para trabajar, sino para lucir y que la vean bonita. Sí, sí, o podríamos decir que... Perdón, perdón. ¿Cómo se llama Dipping, no? No, Dipping, Elementario S, ambas. Perdón, perdón, es una broma. Ya sabes que yo tiro muchas bromas de este tipo. Tranquilo, tranquilo. Se te entiende, se te entiende. Y bueno, sobre todo estar de buen humor, ¿no? Y eso, pues, yo digo que es muy bueno, ¿no? Y bueno, sí, las motos para mí son especiales. Es una forma de desestresar, ¿no? Hoy en día, y bueno, después de casi dos años de pandemia, con el bicho que nos ha tenido encerrados y hemos perdido tanta gente querida. Hoy en día, yo digo que la gente está un poco mal de la cabeza, ¿no? Y eso, estar encerrado. Si ya veníamos con problemas, eso ahora con el bicho, pues, ha sido mucho peor. Y cuando tú te subes a una moto, es como si te separaras del mundo totalmente porque eres tú y la moto. Nadie más. Desaparecen los problemas de dinero, de relaciones, de lo que sea. Entonces, eso para mí, pues, es una conexión muy buena. Que aunque sea ir a buscar el pan en la esquina, ya es bueno. Y por eso siempre trato de tener, pues, una moto. Ahorita no es la que yo quisiera, pero es la que puedo. Y, pues, yo a todo el que quiera comenzar a viajar en moto o andar en moto, yo se los recomiendo porque las motos tienen la mala fama de ser peligrosas. De ser, como le dicen por acá, ser un ataúd con ruedas. Pero yo digo que la peligrosa no es la moto, sino los que manejan la moto. Entonces, si tú eres un loco o una loca manejando en moto, pues, tarde o temprano te vas a matar. Pero si tú le tienes respeto a lo que tú manejas, no tienes por qué matarte. Más bien vas a disfrutar lo que estás haciendo. Y eso para mí es especial. Eso es como cuando se dice, el verdadero virus en la informática está entre la pantalla y el respaldo de la silla. Es el que golpea el teclado. Pero en realidad no es peligroso. Sí es cierto que hay más accidentes de coche, de automóvil, de moto, pero quizás también es que hay muchísimos más automóviles, más coches que motocicletas. Y motocicletas, al menos yo por lo que veo en las carreteras, veo siempre el número de automóviles es mucho más mayor que el de motocicletas. Yo, un ciclomotor de 49 centímetros cúbicos de toda la vida, viejo además, el que iba soltando a mi padre, a mis hermanos mayores que ya no le servían porque no tenía fuerza o tal y cual, me lo iban dejando a mí. Era lo único que he podido disfrutar. Que aparte, yo recuerdo una vez cumpliendo el servicio militar, en aquellos tiempos, fíjate, si yo soy viejo era obligatorio prestar un servicio militar para el país. Con un compañero de cuartel, pues salimos un día que teníamos libre, que teníamos permiso a tomar algo, a conocer a chicas, a ir a Melilla. Yo estuve en Melilla, en una ciudad de España que está en África. Pues me monté, él se llevó la motocicleta de 125 centímetros cúbicos al cuartel y me monté detrás con él, lo que se llama montarse de paquete. Y cuando yo vi que se tumbaba las curvas y se ponía así, a una velocidad más o menos que alcanzó una 125, y yo claro, yo vi que se tumbaba y yo me iba, yo para el otro lado. Dicía, no, no, no hombre, no, que me descompensa. Yo cagado, cagado de miedo. Y bueno, llegamos a la ciudad, echamos la noche, para la discoteca, pero para arriba pedí un taxi. Digo, yo para arriba no me subo contigo. Y de ahí entonces no me he vuelto a subir. En una motocicleta nunca, nunca. Me da mucho miedo, muchísimo. Yo mis cuatro ruedas, mi coche, un camión, un tractor, lo que quieras, pero cuatro ruedas. Sí, eso, podríamos decir que la moto no es para todos, pero también depende del que te introduce al tema de las motos, ¿no? Ese compañero tuyo, si hubiera ido seguramente más lento y no hubiera tratado de coger las curvas como las cogía, pues seguramente tú no hubieras quedado con ese pensamiento, ¿no? Veo que tienes en común con Boro, que también es amante de las motos y tiene moto, amigo Boro. Ah, ¿Boro también tiene moto? Sí, sí, Boro también tiene un blog de motos, una página de motos y habla de motos. ¿Algún vídeo que otro habla de motocicletas ahí en su canal? Aparte de llevar al camión, tiene su pasión también las motocicletas y las carreras de motocicletas. Yo tengo un sueño, que bueno, todavía no le he puesto fecha, y es recorrer el mundo en moto. Entonces, tal como está hoy en día, malo, malo, mejor quedarse en casita. Pues, algún día lo haré. Puede que no sea mañana o pasado, pero algún día lo haré. Y la primera meta es irme hasta Ushuaia, que es lo más bajo acá en la parte de Sudamérica, ¿no? Ahí hay, pues, hay nieve, hay pingüinos. Entonces, yo digo en broma que ir a conocer Tux, a conocer Tux. Y mira que hay muchos de mis seguidores que de vez en cuando, cuando lo comento, que me dicen, ah, cuando pases por acá, no te olvides de visitarnos y todo eso. Y ya tengo conferencias cuadradas en Argentina, en Chile y todo. Hay personas que tienen moto, pues, por esos países que me han dicho, no, cuando vengas, me comentas y te acompaño, por lo menos acá dentro del país. Entonces, para mí sería genial porque sería la forma de unir dos de mis pasiones, ¿no? Las motocicletas y lo que tiene que ver con Geneulinus y con OpenShot. Bueno, ahora que has comentado, Geneulinus y OpenShot, yo siempre, cuando veo tus vídeos, comienzas de la misma manera. Hola, hola, amantes del OpenShot. Te lo aprendiste. Entonces, hay gente, yo he visto, bueno, he leído blog, canal de YouTube, porque software libre y OpenShot no es lo mismo, ¿no? Exacto. ¿En qué se diferencia el software libre y el OpenShot? Porque hay gente que el OpenShot quizás no lo traga, la gente que, digamos, un poco más radical de Geneulinus, las cuatro libertades, seguidores de Stallman a puro piñón, el OpenShot como que lo ven un poco más, digamos, sucio. ¿En qué se diferencia Geneulinus, así nos lo explica todo el mundo, que yo también me interesa saber, ¿en qué se diferencia Geneulinus, perdón, software libre del OpenShot? Bueno, hay dos cosas. Está el software libre y el código abierto. Bien, son dos cosas parecidas, pero no iguales. Básicamente, el software libre podríamos decir que es el software que tú puedes descargar, utilizar, sea para uso personal o para uso comercial. Bien, y está, bueno, ese es, ¿cómo se llama? Software libre y está el código abierto u OpenShot, que también en cierta forma es, es también código abierto, ¿no? Tú lo puedes descargar también, lo puedes utilizar. De un tiempo para acá se han creado muchas licencias, ¿no? Buscando proteger el código, porque tenemos un problema, no de ahora, de hace muchos años atrás, que es que los desarrolladores o personas de la comunidad, ¿no? Que abiertamente publican sus desarrollos, encuentran de que las grandes compañías descargan sus desarrollos, los utilizan, los comercializan y a ellos que fueron los creadores no les dan un peso. Y, lastimosamente, todos necesitamos dinero para pagar el internet, la computadora, los repuestos del tractor, los repuestos de la moto, comer, pagar donde vivimos si no es propia la casa, etcétera, etcétera. Entonces, el que diga de que no necesita el dinero, eso es falso. Eso es falso. Todos necesitamos ganar para poder gastar y poder vivir. Entonces, sí, hay mucha gente purista que dicen que no, que hay que utilizar, hay que guiarse por lo que diga Stalman, porque lo demás eso no es y esto lo otro. Y, bueno, ojalá, ojalá pudiéramos, ojalá pudiéramos, pero no es la realidad. La realidad es que lo que más se vende es Microsoft Windows y lo que más se vende después es Apple. Bien, y un pequeñito porcentaje viene siendo para Geneulinus. Y, lastimosamente, cuando compramos un equipo, no todo lo que tiene ese equipo lo va a poder soportar Geneulinus. En algún momento vamos a necesitar un código binario, no de código abierto, de una compañía, puede ser NVIDIA, puede ser otra compañía, que no tiene su código abierto, pero la comunidad ha logrado colocarlo dentro del kernel o como un módulo para que podamos utilizar una distribución Geneulinus. Entonces, son cosas que van en contravía, ¿no? La gente dice, no, pero es que si voy a utilizar Linux, tiene que ser totalmente puro. Voy a utilizar Triskel o voy a utilizar, no sé, una distribución que sea, ¿cómo se llama? Voy a utilizar Devuan porque no quiero System B. Y sí, yo los respeto, les respeto su punto de vista, su decisión. Es parte de las libertades, ¿no? De que cada cual use lo que le dé la gana y según el equipo que tiene. Pero el de perseguir a alguien, no, que si tú usas System D, entonces, no, tú, no, yo no te voy a seguir, no, no, tú no vales la pena. No, que si tú usas, que si tú usas esto, que si tú usas Snap. Que si KDE, que si Genome, que si tú no vales porque no sé qué. Eso, yo creo que es que también ha sido falta nuestra. Por eso estamos tan... Algunas veces, los que llevábamos tiempo, hemos pasado alguna época un poco más, digamos, conflictivas. Y yo mismo, que soy usuario multisistema, yo uso tanto Windows como Macos como Linux como Genialinus. Uso tanto Software Libre como propietario. Estuvimos unos años bastante perseguidos y por cierta parte de la comunidad que hacía mucho ruido. Hoy en día eso ya está más calmado. Pero sí se ve que parece contraproducente que quien defiende a capa y espada las libertades del software libre, que es perfectísimo, luego no defienda la libertad de elección del usuario como usuario, como ser pensante, ¿no? Que en su casa use lo que quiera. Y entonces, yo, prácticamente el 100% de mi contenido es Genialinus y Software Libre, porque es lo que me gusta. A pesar de ser multisistema, siempre me he ido hacia ahí. Y soy de los que defienden que no necesariamente el software libre debería ser gratis, porque vemos muchos proyectos que han muerto, han desistido, porque lo que tú decías, el programador de software libre no vive del aire. El programador de software libre tiene que comer, tiene que pagar el internet, la máquina, la casa, la luz, el agua. Entonces, ¿tú estarías de acuerdo en que se pusiera un precio o que estuviera la opción? Por ejemplo, cuando tú te descargas una ISO de Ubuntu, hay una opción que es para donar. Hay como una especie de botones que tú puedes marcar una cantidad. Si dices que no vas a donar, le puedes decir que no, espera unos segundos que te salta ya la descarga de la ISO. ¿Tú estás de acuerdo en que el software libre se debería de cobrar? O poner esa opción, luego ya que la paguen o no la paguen, ya entraría. Sabemos que no todo el mundo puede pagar y sabemos que hay quien pudiendo pagar, no se le facilita en sus respectivos países, es un método más o menos seguro. Pero, ¿tú estás de acuerdo en que el software libre sea de pago? Bueno, directamente como tal de pago, no. Porque, como comentas, hay personas que no pueden asumir ese costo. Por ejemplo, yo tengo muchos seguidores de Cuba que si no tienen para comer, menos para pagar por una aplicación o por un software. Pero eso no es motivo de que le neguemos el acceso a esa aplicación, ¿no? Me gusta el acercamiento que tienen algunas distros como Ubuntu, Elementarios, que ponen como opción si la persona quiere pagar lo que le nazca, ¿no? Por esa ISO, por ese servicio. Y que, bueno, si no puede, pues con colocar cero o darle, ¿cómo se llama? Saltar, pues ya igual lo va a poder tener. ¿Bien? Es algo curioso, ¿no? La gente habla del software libre y del open source, pero no hablan del conocimiento o de la experiencia. Y eso es un intangible que es muy difícil colocarle precio. Y muchas veces me encuentro, ¿no? Que me escriben en mis videos. Oye, tú hablas mucho de Geneulinus y enseguida me saltan los anuncios, ¿no? Y pones de que te donen por PayPal. Ahí sí, ¿no? Siempre estás buscando lo del dinero, ¿no? Y entonces, antes, antes de verdad, antes muchas veces me ponía de mal genio. Me desmotivaba, ¿no? Porque la gente no entiende de que el hecho de que tú grabes, de que tú debes ir que es tiempo a investigar, hacer el guión, a preparar el equipo, preparar el video, editarlo, publicarlo. Todo eso debe tener un pago, si fuéramos justos, ¿no? Y entonces, lo mínimo que tú puedes esperar es que alguien, por lo menos, le dé un me gusta, comparta, te deje un comentario, si no te puede apoyar económicamente. Y si te puede apoyar económicamente, bienvenido. O sea, para un café, para apoyar a comprar una mejor cámara, por ejemplo. Cosas así, ¿no? Pero, lastimosamente, la comunidad no entiende eso. La comunidad dice que si es Geneulinus, ¿por qué te tengo que pagar? ¿Por qué te tengo que donar? Y no entiende de que están accediendo a ese conocimiento que tú le estás dando gratis después de que tú tuviste que trabajar un tiempo. Entonces, yo básicamente ya no me cojo lucha con esas personas. Si me hace el comentario de forma respetuosa, no pasa nada. Lo dejo ahí, ¿bien? Ni le contesto, ni le contesto. Si me agrede, si me agrede, si me ofende, básicamente lo que hago es que lo reporto por ahí por YouTube y el hermano rojo se encarga de él. Y ya. Porque es mi salud mental la que está en juego. Y no voy a dejar que una persona, pues, me vaya a amargar el día. A mí me costó muchos años entender eso, Manuel. A mí me costó muchos años. Yo me amargaba. He llegado a pelearme con gente en internet. Es una tontería pelearte con alguien en internet que no conoces ni vas a ver en tu vida. Y pelearte de manera chunga, como decimos aquí, bastante fuerte. Y me costó años. Me costó años entender que, bueno, hoy en día, como tú dices, si es algo ofensivo, o directamente borro sin avisar, si es algo discrepante, pero con respeto, evidentemente, se deja. Pero ya hace tiempo que, ¿no? Que, en fin, que ya estamos todos más calmados, parece ser, y que respetamos a los demás como debería ser. Es decir, yo, si uso Genialinux, no tengo, y Genome, por ejemplo, que no tengo por qué atacar al que use Plasma, o al que use Windows, o al que use Macos. Cada uno en su libertad que use lo que quiera. Así es. Y ya, yo creo que esto está más calmado, por lo menos lo que yo he visto. Y luego hay otra gente, a ver, ¿tú qué opinas? Que dice que por lo que queramos contenido Genialinux, algo libre, ¿por qué lo subimos a YouTube? Porque tenemos la cuenta en Twitter, nos la tenemos en Genio Social, en Mastodon, en FediverseTV. Pero es como hemos dicho muchas veces, hay que ir a pescar donde hay peces. Si yo voy, me parece perfecto a FediverseTV, cualquier otra plataforma, Mastodon. He estado muchas veces en Mastodon y me he ido. Que si yo voy a poner un vídeo, porque yo tengo compañeras en FediverseTV y voy, tienen 5 reproducciones al cabo de los meses, 15 reproducciones al cabo de medio año. Evidentemente yo no voy a cambiar, o tú que tenemos 15.000, 16.000 suscriptores en YouTube, un vídeo que tú, pues, estoy viendo aquí en tu canal ahora mismo, pues, tienes vídeos de más y de menos visitas, miles, por cientos, a un vídeo para que tengas 5 visitas en FediverseTV. No podemos llevarnos a toda nuestra comodidad porque muchos no lo entenderían y muchos yo lo he comprobado. Cuando yo me fui de Instagram y me fui a lo abierto, a Pixel Fit, me siguieron dos y tenían más de 1.000 seguidores. Los otros, ¿esto qué es? No lo entendían. Entonces, yo veo que donde está, donde acercamos, donde hacemos la labor grande es en YouTube porque es el estándar. Y la manera de consumir contenido ha cambiado. Es YouTube, la gente lo lleva en el bolsillo y te ven a ti, te ven a hablar de esta distro, de este programa, etc. Y llegamos a mucha más gente porque es el estándar decir vídeo en internet, a YouTube, lo queramos o no. Y eso no es culpa nuestra. Esto es que está básico cuando nosotros hemos llegado. ¿Tú qué opinas al respecto a la hora de colocar el contenido en este tipo de redes? Mira, las personas somos complejas. Que tú pienses una cosa no quiere decir que los demás tengamos que pensar eso que tú piensas, ¿no? Para eso tenemos la libertad de cada cual tener nuestro punto de vista. Hay algo que persigue mucho la comunidad y es que ven a Google más o menos como ven a Microsoft, como ven a WhatsApp, como esos gigantes que no deberíamos utilizar porque son malos, porque nos roban nuestro perfil para bombardearnos con publicidad. Y sí, eso mirado desde el punto de vista romántico está muy bien. Pero si lo miramos desde el punto de vista lógico, yo soy, ¿cómo se llama? Felizmente desempleado desde el 2014. Bien, entonces yo vivo de esto. Esto es lo que me da para comer, lo que me da para pagar mis gastos. Y quisiera vivir mejor, pero no puedo. Tengo que ser realista. Entonces, siendo realista, si la gente lo que consume es lo que está en Google, en la plataforma de Alphabet, es decir, YouTube, pues sí, me pudiera abrir una cuenta en el Fediverse. Y muy bien, muy chévere, muy rebelde. Ah, Raymeca es un rebelde y todo eso, pero eso no me da de comer. Entonces tengo que estar luchando contra la desmonetización de YouTube, contra que me bloqueen un video solamente por tener la palabra caos, cuando caos es una distribución Linux. Pero la inteligencia artificial de YouTube, posiblemente mi perro sea más inteligente que ella. Entonces, cosas así. Y cuando me quejo por Twitter, cuando me quejo por Twitter, la gente me dice, ah, pero eso te pasa por tener tus videos ahí en YouTube. ¿Por qué no te vas para Maston? Y yo les digo, pero es que en Maston no me va a ver nadie y tampoco puedo monetizar. Entonces, ¿quién me va a dar para vivir? Entonces, son cosas complejas, ¿no? Son cosas que muchas veces la gente no quiere entender. El que tiene su empleo o tiene su papá que lo mantiene, pues es muy fácil decirle las cosas a uno, ¿no? Pero el que tiene que buscarse la vida, eso ya es diferente. Tienes que batallar mucho y tienes que batallar mucho. Y yo sí, yo me llevo también cada mes, yo no vivo de esto, vivo del tractor, de la tierra, del olivar. Pero no sabía que era tu caso, que vivías de esto, me acabo de enterar ahora mismo. Es la primera vez que charlamos tú y yo. Hemos charlado previamente en Twitter y en Telegram para concretar hora y día y ya está. Pero hay que entender, hay que entender, tu caso es este, que si vives de esto y dependes de estos ingresos, por pequeños que sean, tienes que moverte mucho. Como la gente que se dedica a hacer review de teléfonos, de aparatos de Android, de Apple. Están en mil sitios y buscando patrocinadores y esto y lo otro porque son gente que han dejado sus trabajos, han dejado sus trabajos para dedicarse en cuerpo y alma a crear contenido. Y en tu caso es todavía más importante, ¿no? Porque no lo haces como algo secundario, sino que es tu método de ingreso primario. En mi caso es hobby, pero bueno, pero ya te digo que no tenía conocimiento. Y no te puedes arriesgar a irte a Fediverse o más todo porque es que allí realmente, si tú como creador de contenido tuvieras un apoyo, creador de contenido libre en este caso, en Patreon mensual, que te permitiera pagar tus facturas, comer, pagarte tu PC, tu internet, tus cositas, pues sería totalmente distinto. Pero claro, necesitas una comunidad, como hay mucha gente en Patreon que le apoya o quien dice Patreon, dice cualquier otra plataforma de apoyo a creadores. Pero lastimosamente no se da el caso y la única manera que tienen muchas, como tú dices, aquí de YouTube, que no da apenas nada, son céntimos, pero es que no hay otra forma. Es complejo, es complejo y ahí volvemos a lo que comentábamos hace unos minutos atrás, ¿no? La gente muchas veces te ve como el mercader, como el mercader de ideas, ¿no? Que tú estás en YouTube y estás publicando porque lo que te gusta es el dinero que te paga YouTube y piensa que porque tienes 16 mil o 15 mil seguidores, estás nadando en dinero. Son céntimos, son céntimos. Exacto. Entonces, yo esto, bueno, no es que no me dé dinero. Sí me da dinero, pero no lo que se cree la gente. Todo eso. La suerte, entre comillas, es que en Latinoamérica eso rinde más, ¿bien? A como rendiría, por ejemplo, por allá, por España, ¿bien? Y yo lo utilizo más que todo como marca personal. Mucha gente llega a mí por mis videos y me pide asesorías, instalaciones, ese tipo de cosas y eso lo cobro yo directamente. Entonces, eso en cierta forma te da visibilidad, ¿no? Mi blog también está enlazado con mi canal. Ahí yo entonces interacciono entre los dos en Twitter, etcétera, etcétera. Y eso hace que me conozca mucha gente. Lastimosamente, como dicen por ahí, nadie es profeta en su tierra. En Colombia, aunque es mi segunda patria, pues vivo desempleado. Ya no he insistido más, no he insistido más. Aquí en este país, después de que cumples más de 30 años, ya nadie te emplea. Prefieren contratar a un estudiante y pagarle como estudiante, pero pedirle como un doctor. Entonces, no voy a competir con un estudiante, porque mi experiencia y mi conocimiento es el triple de ese estudiante. Y por ley, sí, todas las empresas tienen que poner convocatoria de plazas y todo, pero si tú no tienes a alguien que te conozca, no vas a conseguir desempleo. Entonces, ese tiempo y ese dinero que gastaste en ir hasta ese lugar, presentarte a una entrevista, llevar tu hoja de vida, lo puedo dedicar para hacer videos o para publicar en cualquiera de mis páginas. Y seguramente voy a ganar más. Lastimosamente, eso que acabas de comentar, de trabajo, de gente ya con una edad, pasa, yo creo que a nivel mundial, ¿no? Aquí prácticamente es idéntico. El mercado está como está y quien hacen y deshacen todas estas cosas que son los gobiernos, los políticos, nos llevan y nos traen, no nos miran prácticamente cuando son las elecciones, votas y después ya, pues... Bueno, pero en fin, no vamos a entrar a esos temas porque si no nos vamos a deprimir y mi canal siempre que sea caracterizado por tener buen humor. Bueno, como te decía al principio de tu presentación, yo veo, palpo, lo veo a diario, que eres una de las personas de Geneolinos en el mundo latino. Hay muchas, ¿eh? No vamos a mencionar todas porque me dejaría seguramente gente atrás. Yo he aprendido mucho de vosotros los latinos en Geneolinos. De hecho, como dije también al principio, el 80-90% de la gente con la que me comunico a diario son gente latina. De hecho, en mis vídeos, en las estadísticas, donde recibo más visitas, México, Argentina, Chile, etcétera, Colombia... Pero yo sí veo que tú tienes una comunidad grande. ¿De dónde son la mayoría, la gran parte de tu comunidad? ¿Son de Latinoamérica? ¿Hay gente de España? Mira que el país que más consume mi contenido, sea en artículos escritos o en vídeos, es España. Después le sigue México y en tercer lugar es Colombia. Ya después debajo está Argentina, Chile, etcétera, etcétera. Pero el primer consumidor es España. Lo mismo en la parte 30 que en la parte de vídeos. Curioso. Me comentaba, ¿quién sé el otro día, que los postcas en el tema de audio simplemente eran más escuchados los de España que los latinos? En el tema de vídeo, yo veo mucho, mucho, mucho latino. Pero sí es cierto que sí se ve como tú dices, ¿no? Que los comentarios... Y yo lo veo mucho en grupos Telegram, que estuve muchísimos, muchísimos en grupos GenioLinux o Libre en Telegram. Me tuve que salir prácticamente de todo porque me iba a reventar la cabeza, tú sabes. Blog, audio, vídeo, canales Telegram... Muchas tareas. No sabía dónde acudir. Yo que cuando yo empezaba, empecé en los foros escritos, aquellos foros antiguos de Linus y ahora se ha mudado todo prácticamente a Telegram, se ha mudado todo prácticamente a Discord. Pero que sí veo que es un contenido... A ti te sigue mucha gente, mucha gente de España. ¿Cómo vas a la comunidad? ¿Cómo vas a la comunidad GenioLinux o Libre actualmente? En el tema de, no sé, feedback, salud, etcétera. Como tú comentabas, hemos ido cambiando. Hemos ido cambiando. Yo me veo también como una persona, persona al fin y al cabo, ¿no? Que puedo tener mis virtudes y defectos como cualquiera. Lo ideal es que podamos aprender de nuestros errores y podamos mejorar, ¿no? La comunidad ha ido cambiando. La comunidad ha ido cambiando. Hay mucha gente que cada día se está interesando en utilizar GenioLinux. Creo que Windows 11, en vez de ser un bien para Microsoft, ha sido todo lo contrario. Obligando a la gente, no, 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 no. Ese equipo que compraste hace unos meses, bótalo. Porque eso, como no tiene TPM, eso es un cacharro. Eso vende, lo regalalo, dáselo a tu mamá, a tu abuelo, porque eso es una porquería. Cómprate este que tiene TPM y es el que va a poder utilizar con Windows 11, que es la maravilla. Y entonces, yo creo que ha sido una gran oportunidad para GenioLinux, porque todos esos desplazados de Microsoft, de Windows, están llegando finalmente a utilizar GenioLinux. Porque es que el dinero no se da en los árboles, el dinero cuesta. Y estar cambiando de computador a cada año, yo creo que muy pocas personas pueden hacerlo. Y en Latinoamérica, te cuento que hay gente que tiene equipos de más de 10 años. Yo estoy reciclando ahora mi MAMINI 2012. Imagínate, imagínate. Con Manjaro, con Ubuntu, haciendo experimentos. Tengo la suerte de que tengo varios equipos. Entonces, me puedo permitir, en vez de usar en una virtual, me puedo permitir hacer prácticas en Desson. ¿Tú actualmente, todas tus computadoras, todos tus equipos, están con GenioLinux? Yo hace más de 20 años que solo uso GenioLinux. Hostia, madre mía. ¿Y cuáles son tus preferencias? ¿Distribuciones, escritorio, paquetería? Bueno, yo empecé con Sladware. Yo empecé con Sladware. Te hablo del 96. Fue cuando yo empecé con Sladware. Todavía tengo los CDs originales. Por acá. Todos hemos tenido, ahora que está aprovechando, para CDs. Yo los tenía de Ubuntu cuando se pedían hostia al Linux el Sladware. Versión 3.0. Dos discos. Estos son los originales con los que yo empecé. Historia. Con los que yo empecé en Cuba. Todos hemos pedido los de Ubuntu, que yo los pedía. Me lo mandaban, pero no sabía que había yo de Sladware originales. Y eso fue un turista. Un turista que llegó a mi universidad. Y pues yo tuve unas palabras con esa persona. Y esa persona, pues, que lastimosamente, pues, no tengo el contacto de esa persona. Ojalá algún día, pues, me lo encuentre por ahí por internet. Para darle, pues, las gracias, ¿no? Porque fue el que me introdujo a utilizar Geneulinos. En este caso, Sladware, que es una de las distribuciones pioneras en este mundo. Y fue el que me regaló esos dos CDs. Y cambiamos un servidor Santa Cruz System 5, Unis, a utilizar Sladware como servidor para toda una universidad. Y ahí fue cuando empezamos. Cuando había que compilarlo todo. Cuando había que configurarlo todo. Cuando no existía Google, tocaba leer y leer y leer. Y estaba todo en inglés. Para más. Entonces, yo digo que eso fue un buen inicio. Un buen inicio porque eran fines de semana compilando. Eran muchos días. Y, bueno, yo comencé ahí con Sladware. Quité, pues, mi equipo de utilizar Windows cuando aquello. O utilizar Sladware. No había tanto software como hoy en día. No habían repositorios. No había... No había muchas cosas que tenemos hoy en día, ¿no? Y entonces, bueno, muy chévere. Me vine para Colombia en el 97. Me traje mis CDs originales. Yo antes que traer ropa, lo que traje fueron libros. Porque, bueno, era, pues, mi tesoro. Y, pues, continué unos años trabajando con Sladware. El problema es que cuando tú pasas a trabajar en un lugar donde te paguen por investigar, independientemente de lo que uses, en un lugar donde tienes que mostrar resultados, tú no puedes estar compilando todo el tiempo. O no puedes estar investigando todo el tiempo. Tienes que tener ya las soluciones. Y ahí fue entonces cuando me pasé para Fedora. O mejor dicho, cuando me pasé para Rehat, cuando no existía Fedora, ¿no? Cuando Rehat era gratuito, que tú lo podías descargar. Creo que fue hasta la versión 9. No me acuerdo hasta qué versión fue ya hace tanto de eso. El caso fue que utilicé Rehat mientras fue gratuito. Cuando se volvieron comerciales, sacaron Fedora. Ahí me pasé para Fedora. Bien, estuve unos años trabajando con Fedora. El problema que me ha chocado siempre de Fedora es ese cambio de dos versiones cada año. Y que aunque eso ha mejorado muchísimo, la actualización o el paso de una versión a otra, eso no es perfecto. Siempre se te queda detrás algún repositorio, alguna aplicación que tú necesitas. Te puede dar uno que otro problema. Y esos tiempos, cuando tú dependes de eso para tu trabajo, esos tiempos son caóticos. Porque tú no puedes decirle a tu jefe, no, dame un día que es que tengo que compilar o tengo que hacer un cambio. Porque cambié para Fedora X. No, eso tú no se lo puedes decir a un jefe. Te hablo de mis tiempos como empleado. Entonces, de Fedora, entonces me pasé para trabajar con Ubuntu. Cuando eso manejábamos Unity. Un escritorio bastante bueno, controvertido, pero bueno. Y estuve hasta que duró Unity. Eso fue cuando salió la LTS 1804. Cuando Canonical dijo, ya no queremos más Unity. Nos vamos a comenzar a utilizar. Vamos a comenzar a trabajar con Genome. Pero un Genome personalizado. Y fue cuando sacaron entonces la versión Ubuntu Stock. Que realmente vendría siendo como Ubuntu Genome. Pero no es el Genome que podemos ver en otras distribuciones. Entonces me pasé, bueno, a regañadientes, así protestando. Me pasé de Unity a trabajar entonces con escritorio Genome. Y ahí estuve varios años. Estuve hasta, a ver, como un año después. Pero Genome, de la mano de Ubuntu, como que no me convencía. No me llamaba mucho la atención. Me daba muchos problemas para mis tareas, ¿no? Y me puse a investigar, investigar. Y llegué a Budgi. Budgi, un escritorio desarrollado por Solus. De la distribución Solus OS. Que viene siendo como un Genome, pero Genome versión 2. En la parte estética. En la parte de que es menos pesado. Utiliza GTK. Aunque eso puede cambiar. Eso puede cambiar. Porque parece que Genome se ha vuelto un poco tóxica. La comunidad. Y la gente se está sabiendo de Genome. Bueno, te hablo de Popos, que ya va a dejar Genome. Te hablo de Solus. Budgi, que va a dejar de utilizar GTK. Y, bueno, hay cambios. Hay cambios. Hay cambios en el ambiente. Yo, por el momento, estoy trabajando con la versión Budgi de Ubuntu. Desde hace ya varios años. Aunque el año pasado estuve como seis meses o un poco más trabajando con Popos. Es una distro que me parece genial. Me parece... Quiere decir, mis dos favoritas son Budgi por la parte de Ubuntu o Popos. Pero lo veo más bien por la parte productiva. Hay gente que me dice, no, pero ¿por qué trabajas? ¿Por qué te vas por Ubuntu? ¿Qué Ubuntu? ¿Qué Snap? ¿Qué esto es lo otro? Le digo, oye, Ubuntu. De la mano de Canónica. Ahora, podríamos decir que junto a Rehat, son los que han empujado a que más gente conozca Geneulinus. Si no es ni siquiera Canónica, aunque tú lo llames el Microsoft de Geneulinus, posiblemente no estaríamos donde estamos hoy en día. Es que hay que diferenciar lo que tú dices. Quien usa Geneulinus sobre libre para trabajar, le hace falta porque es productivo de esta manera. Y quien lo usa, pues, como simplemente ámbito doméstico, como en mi caso, tú me dices que es más productivo para ti. En Bugi, lo conozco, y conozco ahí que Doherty, incluso estuve con él en sus foros cuando Solus se basaba en Debian. Toda esa historia hace muchos años, ya que en la pública yo me habló. También estuve en el equipo de trabajo de Kaos, con Ka, con... No recuerdo ahora del nombre de la mujer. Pero hay que mirar quién usa el equipo simplemente para consumir contenido en un ámbito doméstico, como tú, a su herramienta de trabajo. No te puedes parar en los detalles. No, que si, no, que si, no sé qué. Oye, oye, déjame tranquilo que yo estoy trabajando, que ese es mi trabajo, que yo soy productivo con este escritorio, con esta herramienta, etc. Lo de Genome sí me he quedado un poco sorprendido porque yo ahora, yo siempre he sido genomero, aunque me he tirado a las épocas en plasma. Pero yo, Genome GTK siempre lo he llevado a la sangre. Y ahora es cuando he vuelto a los Genomes puros. Uso Fedora 35, mi PC de escritorio. Tengo una Ubuntu con Genome suyo en Slim Buwan. Y ahora he puesto Manjaro, que Manjaro felizmente, la versión de Genome, ha vuelto a ofrecer un Genome vanila, como Fedora. Prácticamente limpio, porque antes Manjaro te daba un Genome retocado, cuando no era oficial, cuando lo llevaba a la comunidad. Era un Genome tan recargado que cuando lo instalabas y actualizabas por primera vez, se iba todo al carete, se rompía por todos lados, porque las configuraciones y tantas extensiones de aquí, de allí, esto y lo otro. Yo me he descargado la última ISO, está ahí en mi canal, y quitando dos o tres extensiones que ponen, lo demás. Es un Genome vanila, es un Genome puro, como lo da Fedora. Y a mí en Fedora me he acostumbrado a trabajar de esa forma. Un Genome limpio, sin extensiones, lo único que hago es que le pongo los tres botones a la ventana. Yo con un botón en la ventana, como en Genome yo no puedo trabajar, ni en Genome, ni en XFC, ni en Plame, en ningún sitio. Necesito mis tres botones. Pero yo he vuelto, he vuelto a usar Genome puro. No me veo fuera de Genome. Mira que he estado años en Plasma, haciendo tutoriales. Pero no me veo. Y aquí es de aquí, es de aquí. Y aquí usa lo que tú usas y lo usa pues para trabajar. Es así. No puedes ir a cambiar. Hay un tema, yo yo, que es el repetitivo en mi grupo de Telegram, o en la membresía, o en mis videos como comentarios. Y es la persona que llega y te pregunta, ¿cuál es la mejor distribución? Me imagino que te han preguntado eso un millón de veces. ¿Sí? Es un tema repetitivo. Y yo veo gente que se casan, se casan con una distro y dicen, no, 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 tienes que usar Devia. No, 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 tienes que usar Fedora. No, 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 tienes que usar X distribución. Y yo no pienso así. Yo pienso que la mejor distribución Geneulinus es la que resuelve tus problemas y la que se lleva bien con el hardware que tienes. Sea Fedora, Ubuntu, Gentoo, Sladware, Devia, la que sea. Si tienes lo que tú necesitas, es la perfecta. Y si ejecuta bien en tu computadora y te reconoce todo tu hardware, micrófono, tarjeta de video, etcétera, etcétera. Esa es la perfecta. No busques más. Así debería ser. Pero hay gente que es de un sitio. Yo he visto gente insultando a Genome por ser de Plasma al máximo. He visto a gente insultando a Plasma por ser de Genome a muerte. He visto a Genomeros insultando a Genome como yo mismo cuando llegó Genome 3 y pasamos de Genome 2 a Genome 3. Vaya porquería. Y fíjate tú que necesitaron años hasta llegar a donde están ahora. Lo mismo que el paso de Plasma. No sé si te acuerdas que hay los primeros Plasma 3. Yo empecé en el año 2004 con SUSE, Linux y traía KDE 3. KDE 3, que no era Plasma ni nada. Con Keror y todas estas cosas que eran al mismo tiempo un navegador de archivos y de internet. Y cuando en Plasma, cuando KDE pasaron, que ya no se llama KDE, ahora es Plasma. KDE es el equipo de desarrollo. Pues cuando pasaron de la versión 3 a la versión 4, también hubo unas versiones de Plasma que no se podía tocar como en Genome. Y hoy por hoy Plasma, yo lo reconozco como genomero amante de Genome y amante de GTK. Yo reconozco que Plasma es infinitamente superior. Pero no es lo mío. Y si no es lo tuyo, pues no es lo tuyo. Exacto. Y reconozco también que es bueno, pero me mareo con su centro de control. Es que tiene tantas cosas. Hay tantas cosas que te vuelven loco. Es que puedes configurar hasta el más mínimo detalle, por pequeñito que sea, esta esquinita, esta cosita, la otra. Pero bueno, eso es una parte buena por un lado y para otra gente, por lo mejor, no se agobia. Y ahí estaría el tema entonces de las distribuciones. Tú consideras, como dice mucha gente, que hay demasiadas distribuciones y en vez de empeñarse en hacer otra y otra, en un referito de la otra, mejor no sería centrarse en hacer software que ya existe y menos distribuciones. Tú lo llamas fragmentación o diversidad, al tema de que haya tantísima, la maldición de la fragmentación. Diversidad. Yo le llamo diversidad. ¿No consideras, por ejemplo, que sobren distribuciones? Que con 50 ya teníamos de sobra, o con 20, o con 5. Yo creo que las distribuciones cumplen con un ciclo de vida. Las que sirven continúan. Las que es un puro cambio de escritorio o un juego de íconos, esas a los 2 o 3 meses desaparecen. Porque no aportan. No aportan. Entonces, puede que existan 100 o más distribuciones, pero de esas 100, las que realmente aportan, las que realmente tienen algo de valor, podríamos decir que no llegan ni a 20. Ni a 20. Y esas son las que finalmente vamos a ver que encontramos que tienen X cantidad de derivadas, pero derivadas que no aportan. Porque le cambiaron el logo o porque le pusieron un tema diferente de íconos o un tema de ventanas o colores, ya dicen que es una distribución. Bueno, entonces, esas con el tiempo desaparecen porque ninguna empresa se fija en ellas, no logran crear una comunidad que les done, como por ejemplo, ¿cómo se llama? Podríamos hablar como una Linux Mint, que no es una empresa como tal. Es una comunidad que se mantiene con los donativos y con los patrocinios de empresas, pero porque aportan. Es la única distribución que yo he visto, que llevo usando Mint desde que comenzaron, que se mantienen con los donativos y que publican en el boletín mensual en su blog, cada mes, las noticias y los donativos, y se están manteniendo, y los sueldos de los programadores, de los desarrolladores que trabajan en Finamon, que es un escritorio que parte de Genome, pero ya es un escritorio propio, no es un fork, es un escritorio que tiene su propia personalidad, y yo veo que es la única distribución llevada, como tú dices, no es una empresa, es una especie de la comunidad, que se mantiene gracias a los donativos y a los sponsors. Son empresas que sponsorizan también el trabajo. Y me parece fantástico porque, como tú dijiste antes, yo siempre recomiendo Linux Mint para todo el mundo, y de hecho, la he usado siempre y la sigo usando. Sí, es que, es que, volvemos al tema, ¿no? La monetización es importante. Porque si tú vas a tener una distribución, y de verdad quieres tener una distribución, y quieres ir en serio con tu distribución, debes tener un dominio que haga referencia al nombre de tu distribución. No le vas a poner yo-yo.soulforger. No, ponte serio, ponte serio. Paga por yo-yo.com o yo-yo-os.com, ¿no? Y entonces, eso va de la mano con que, ah, vas en serio, ¿no? Entonces, paga por un hosting, paga por un hosting, o paga por un hiperpúblico y coloca un equipo 24 horas, los 365 días del año en tu casa, con la página web y con el repositorio y con el lugar de la ISO. Que ya después vayas ampliándote y lo pongas en Australia, en China, en esto, lo otro, y ya es diferente. Pero todo lleva un proceso. Por eso mucha gente, pues, me pregunta, ¿y cuándo vamos a ver un Drayme Kaos? Y yo le digo, cuando tenga dinero, cuando pueda mantener eso, porque para hacerlo yo y dejarlo tirado a los dos o tres días, prefiero no hacerlo. Ha habido, ha habido casos de gente de la comunidad como nosotros que ha tenido su propio distro. Me acuerdo ahora de Linux Mint de Biancosillas, que era un chaval, ya creo que hace años que ya no se ve por internet, pero sí tenía su propia distro, se llamaba así, Linux Mint de Biancosillas, que era una Linux Mint que la había personalizado y tenía su propia comodidad y su foro, etc. Luego hubo un caso en España de unos caraduras que, bueno, aparte de inventar un móvil que decían que eran suyos, que simplemente habían agarrado los Shigami y le habían quitado las paquetinas y puesto el nombre de su empresa encima, y algunos ni le habían quitado las paquetinas, que le quitaban las paquetinas de su empresa y por debajo ponía Xiaomi. Y con esto convencieron a las autoridades, al gobierno regional de la zona donde pertenecían, aquí en España son comodidades autónomas, Andalucía, Cataluña, Galicia, etc. Pues hasta que los pillaron, eran emprendedores, luego había otros emprendedores que inventaron un sistema operativo más seguro del mundo, fueron al gobierno regional también, consiguieron fondos públicos, consiguieron financiación y llegamos nosotros y vimos que era una Debian con otro icono y otro fondo de pantalla. Pero por favor, si esos Debian le han quitado el fondo de pantalla. Y hoy en día le dirían que es un influencer que maneja crítica. Sí, emprendedores crean sistemas operativos más seguros del mundo, pero si estos Debian. Pero claro, llegan los políticos que no tienen ni puta idea de estas cosas y ya hasta le presentaron, y hostia, este es un sistema operativo. Y además habían dejado algunas cosas un poco guarra, medio hacer. Y digo, pero coño, llegamos estos Debian hasta que ya evidentemente alguien le dijo, coño, que esto es un sistema operativo que ya existe, que se llama Debian, y lo único que han hecho es ponerle otro set de iconos, que no es suyo tampoco, y otro fondo de pantalla. Y bueno, pues entonces, yo con el paso del tiempo, yo he probado muchísimas, estuve mucho tiempo, años en Kaos, Anke, en Boersma, que ya me acuerdo de la chica, que Anke creó Kaos para su comunidad, es decir, su propio pueblo, su propia ciudad, que ella no tenía ni tiene intención de que Kaos fuera tan grande, es decir, lo hizo para que los comercios, la gente de su ciudad, reemplazara la máquina Windows con su distribución Kaos, que es lo único que ella nunca ha dicho, nunca ha querido que su sistema sea a nivel mundial. Pues yo, y con el paso del tiempo, he ido dejando un poquito de lado, porque también he dejado el distro hopping, esa manera de probar distro, distro, y una y otra, a estas pequeñitas que, como tú dices, que tienen su ciclo de vida cortito, y me he ido al final, pues, a las que sí sé que van a durar, no sé, a las grandes, Fedora, Ubuntu, Debian, OpenSUSE, que son distros que, mientras que existan, pues las compañías que están detrás van a existir, es mucho más difícil que caigan, como una pequeñita que se llame Pepito OS, ¿no?, por ejemplo. Así es, así es. Es que eso, eso, lastimosamente, todo gira en torno al dinero, Yo-Yo. Podemos ser muy románticos, podemos tener un ego del tamaño de un edificio, y querer que conozcan una distribución creada por nosotros, pero si no la vamos a mantener, si no tenemos el poder para, el poder económico, eso no va a llegar a ningún lado. Hay que ser, hay que ser realista. Y, y, pues, yo no quiero hacer algo para dejarlo tirado a los dos o tres días. A lo mejor el día de mañana, cuando pase de los cien mil suscriptores, y ya tenga patrocinadores y todo, y les guste que salga un banner que diga, empresa tal, gracias a la empresa tal. Y todo eso, ahí saco mi distribución, no sé, con una base, no sé, cómo se llama, Linux from Scratch, o cosas así, y, y hago, pues, un trabajo serio, no sé, contrato desarrolladores, contrato un diseñador gráfico, porque yo no soy diseñador gráfico, y tampoco me interesa. Entonces, para crear algo serio, crear algo bueno, algo que llame la atención y que perdure. Porque para publicar algo, con un tema de íconos y un tema de ventanas, eso, me parece que eso no va a perdurar y va a desaparecer. Y no es que critica al que lo haga. Básicamente, digo que, no sé, no, no tiene, no tiene camino, no tiene futuro. Hombre, si lo hace como pasatiempo, pues mira, pasatiempo, esto dura lo que dura y ya está, pues a lo mejor, ¿no? Pero si lo hace de una manera más seria, si ya mantener un blog personal, pagarte el hosting, el dominio, o un alojamiento de hosting para audio, para tus podcasts, o el vídeo, nosotros hacemos YouTube mayormente, porque es gratuito y lo tienes al minuto, a la calidad que lo has subido, etc. Pero si ya eso vale dinero, pues costearte un dominio para una distro, como tú decías, la IP, unos servidores que estén siempre encendidos para que den a la gente los repositorios, etc. Eso vale un dinero. Bueno, cambiando un poco de tema, en tu blog también veo que haces directos y bastante largos de videojuegos que tienes el último vídeo, dos horas y pico. Es algo que yo, como no me gustan los videojuegos, nunca me han gustado, respeto al máximo, porque sé que esa industria hoy en día mueve mucho más millones que el cine, pero que te gusta a ti, ponerte delante de tu comodidad y tirarte horas ahí, ¿no? Bueno, yo no oculto de que mis inicios fueron los videojuegos. Uno de mis sueños, que sé que no lo voy a lograr, era poder crear un videojuego o desarrollar videojuegos, pero realmente pues ya lo doy por perdido, porque yo los disfruto, pero no me veo haciendo un videojuego. Entonces, yo siempre dejo claro de que a mí los videojuegos me sirven para desestresarme. No me voy a poner bravo porque tú me ganes, no te voy a insultar porque tú me ganes, más bien me río porque tú me ganes y más bien lo pasó bien. Yo antes, hace muchos años, cuando estaba empleado, muchas veces llegaba estresado a la casa con 20 ideas, con ganas de decirle cuatro cosas a mi jefe, pero que por cuidar el empleo uno no le dice. Y la forma de desahogarme, de soltar toda esa mala vibra, era colocando un videojuego, colocando un videojuego, jugando, desestresándome, generalmente jugando con norteamericanos o con ingleses donde tú le mandas un madrazo en español y no te entiende. Entonces, pero te desahogaste y la pasaste chévere. Actualmente, pues en mis directos no voy a soltar un madrazo, por supuesto. Y más bien lo que me divierto y muchos de los que me miran pues se divierten también viéndome hacer barbaridades. He tenido la suerte de encontrarme personas también en esta comunidad de GNU Linux que también le gustan los videojuegos como Nico, por ejemplo, de Locos por Linux, que tiene su propio servidor de videojuegos. Manos y máquinas entre videos, creo que también se llama otro que también le gustan los videojuegos. Lo conozco, sí. Entonces, de vez en cuando pues nos reunimos, nos echamos bala en Urban Terror o en Super Tux Car, lo que sea. La pasamos bien, nos divertimos. Creo que eso también hace comunidad. Y también mueve, también mueve porque otro de los mitos que hay sobre Gene Eulinos es que no lo uso porque no puedo jugar. Eso es falso. Si me dices eso hace cuatro o cinco años atrás, te lo acepto. Pero hoy en día con Proton, con Wine, con Lutrix, eso ya es posible y muy posible. A no ser, por supuesto, que te encuentres un Fortnite que tiene una capa antipiratería y ahí no es problema de Gene Eulinos, es problema de Epic que no le quita esa... o no pone como permisible de que tú juegues desde Gene Eulinos porque si no tuviera esa capa de anti-cheat podríamos jugar Fortnite, el que quiera jugar Fortnite y así como Fortnite pues hay uno que otro videojuego que no puede. Pero la gente dice ah, no, 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 desde Linux no se puede jugar y lastimosamente vemos personas influyentes del medio que no voy a mencionar nombres pero seguramente que los conoces que se llenan la boca de decir no, 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 si quieres jugar cómprate una consola o cómprate un equipo con Windows 11 eso es lo mejor que hay. Entonces cuando llegan a mí a preguntarme a una persona que no tiene los millones o miles de seguidores de esas personas pero que saben de Gene Eulinos lo que yo sé de cosmonauta entonces yo les digo mira la cantidad de seguidores no hace al conocimiento si quieres la verdad mírame a mí yo utilizo Gene Eulinos ¿me ves? yo estoy jugando entonces A mí yo por suerte esa guerra no me pilla en ese charco en ese charco no me meto de los videojuegos así que eso bueno Manuel me gustaría que comentaras aquí porque estoy viendo aquí en tu en tu canal tienes muchísimos sitios aquí puestos en los enlaces cómo si la gente te sigue la gente en valor a tu trabajo cómo te pueden apoyar cómo de qué manera te pueden apoyar estoy viendo Amazon a lo mejor tienes de esto que compras no con tu etcétera explícanos todo Amazon etcétera cómo pueden apoyarte en tu trabajo para que puedas seguir adelante creando este contenido dando estos conocimientos de de la manera que todos los que nos dedicamos esto lo damos que de manera gratuita altruista pero claro si te viene un pequeñito ingreso puede ser bien recibido sea gracias bueno yo tengo yo tengo varias formas de varias formas económicas de apoyo la principal forma hoy en día viene siendo la membresía que tengo activa en YouTube lastimosamente pareciera que ese botón es transparente invisible la gente lo pasa por alto bien o se asustan pensando que es que le van a vender el alma al diablo y que van a quedar empeñados por vida yo tengo tres niveles ahí en la membresía va desde el nivel más económico hasta un nivel intermedio y un nivel un poco más costoso que depende de qué tanto valor en mi trabajo pues son pagos mensuales que no son obligatorios se pueden salir en cualquier momento no es que van a quedarle por vidas atados a la membresía y tengo un grupo privado en Telegram donde tienen contacto directo conmigo porque cuando tenemos X cantidad de seguidores me imagino que te pasa diariamente nos llegan muchos mensajes y o haces contenido o te dedicas a responder comentarios bien entonces aunque quisiera contestarlos todos a veces no puedo y por medio de la membresía sí le dedico tiempo a los que están en la membresía porque están pagando para que yo siga creando contenido y es en cierta forma una forma valga la redundancia de tener un detalle con esa persona que te aporta económicamente poder tener un contacto directo conmigo resolverle dudas escuchar lo que ellos necesitan crear contenido en base a eso eso es muy importante otra forma que tengo de que me puedan apoyar económicamente es por medio de Paypal ahí también está el enlace para Paypal no es la forma más directa porque Colombia lastimosamente no tiene soporte para Paypal solo hay un banco que tiene soporte para Paypal acá en Colombia y el banco curiosamente tienes que crear una cuenta corporativa si eres un particular no puedes transferir tu saldo de Paypal a Colombia pero bueno ese saldo lo utilizo para comprar cosas para mi computadora y traerla desde Estados Unidos para acá para Colombia y la tercera forma sería por la parte de afiliación los enlaces de afiliados de Amazon que pues Amazon me encontró no sé cómo pero me encontró y entonces tengo la posibilidad como una especie de influencer de Amazon de recibir cuando visitas mi shop mi tienda en Amazon España o en Amazon Estados Unidos que ahí están los enlaces de ambas tiendas aunque no compres algo de lo que yo muestro que muestro las partes de mi equipo actual de mi portátil etcétera ya Amazon te puso una cookie es decir un archivito o un fichero para los que no entiendan lo que es y que en 24 horas si en 24 horas después de tú haber visto mis productos de Amazon tú compras otra cosa aunque sea no sé un paquete de café y todo eso esa compra me va a generar pues un porcentaje X que a la gente no le va a costar más dinero le cuesta lo mismo pero tú a cambio te llevas un porcentaje pequeñito de y eso y eso por supuesto pues lo puedo yo reinvertir o hasta utilizar no sé para pagar en internet para comprar una tarjeta para cambiar la webcam cosas así no es que me va a dar para pasear por el mundo en un yate pero todo suma bueno decirle a la gente que en su canal de YouTube Manuel Caballera Caballero pestaña de información ahí tenéis todos los enlaces Amazon España Amazon USA etcétera 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 todos los enlaces a lo que está comentando Manuel así que si ya para finalizar quieres además de esto comentar todas tus redes sociales donde pueden encontrar volver a repetir tu canal de YouTube tu blog todo el sitio donde pueden encontrar perfecto yo yo bueno me encuentran en YouTube como Manuel Cabrera Caballero mírenme bien la cara aunque se vea borrosa aquí en la web aunque no tenga barba no tiene barba es un fallo pero bueno vamos a pasárselo para la próxima entrevista que espero que me vuelvan a invitar prometo tener bigote y barba eso bien y hasta a lo mejor me consigo pues una cachucha o gorra como le llame en España una cachucha me encanta que es cachucha yo es que estoy un poco no tengo tienes tienes unas ideas claras dime dime que tenía los cascos quitados entonces bueno me encuentran como Manuel Cabrera Caballero o me encuentran también como dry meca drive meca se escribe tengo pues mi canal de youtube también tengo pues mi blog o bueno tengo dos blogs drymeca.blogspot.com que fue con el que comencé ya no posteo tanto ahí el principal ahora es www.drymeca.com por favor por favor les pido esos blogs están monetizados en cierta forma cuando tú entras y ves uno que otro anuncio eso le está pagando al creador de contenido para que siga publicando pueda pagar el hosting pueda pagar el dominio si entras con brave o con un navegador con el anti publicidad activo básicamente no estás apoyando al creador entonces por favor nada es gratis en esta vida el conocimiento no es gratis entonces apoyemos a nuestros creadores sea yoyo sea carla sea el que sea esas personas reciben dinero por eso por ese tiempo y eso los motiva a continuar si bloqueamos la publicidad básicamente no estamos apoyando bien entonces pensemos en eso por favor también me encuentran en twitter como drymeca en instagram también como drymeca en que otra red se me quedará bueno es que las principales son esas yo trato de ser bastante activo en twitter ahí publico todos mis videos también comparto también colaboraciones con otras personas comento también en las publicaciones de otras personas me encantan los tweets de yoyo publica bastante es muy activo se burla mucho de sus haters entonces le admiro el payaso en el buen sentido de hombre que se gana la vida haciendo reír a los demás sobre todo los niños a mí cuando los haters me querían como siempre yo soy andaluza andalucía en una región del sur de España que somos muy chistosos de nacimiento muy gracioso aunque alguna gente no nos entienda pero el payasito el y nos me decían para meterse conmigo mira pues payaso es una profesión muy honrada de un hombre o una mujer que se dedica a hacer reír a los demás sobre todo los niños pues mira entonces por eso yo me gusta siempre me gusta yo te pregunto algo yo yo ¿será posible que existan haters de Andalucía? no mayormente hay haters de una cerveza andaluza muy famosa se llama Cruz Campo no sé si has visto pero es de esa región de Andalucía Andalucía sí la Cruz Campo se hace aquí y si hay una especie de yo creo que ella es mayormente el meme la gracia el chiste pero se meten con la Cruz Campo de Andalucía Andalucía como otros sitios tenemos esos tópicos que si somos vagos y estamos durmiendo siempre a la siesta si no trabajamos pero son tópicos ¿no? porque yo me levanto antes de la mañana a coger el tractor y no vengo hasta la tarde y luego encima me da tiempo de hacer un vídeo y traerte a ti aquí así que trabajar trabajamos pero que que nada cada cual a su estilo yo te respeto a ti por tu estilo profesional tus vídeos son profesionales los míos son mayormente pues para el ámbito doméstico mis pequeños chistes que dejo también en los vídeos Carla hace su estilo Boro hace su estilo Juan Fablas Postcas Linus tiene también su estilo muy correcto en su podcast etcétera cada cual a su estilo y es respetable exacto yo creo que eso es muy importante cada cual a su estilo ¿no? cada cual arma su comunidad y cada cual tiene su forma de mostrar las cosas entonces eso es importante porque hace unos años atrás tú no encontrabas este contenido en español te tocaba ir a canales anglo y medio que chapurreado entender lo que te mostraban o decían hoy en día cada cual a su estilo muestra las cosas eso es importante pues Manuel amigo Drave Meca un placer y como tú dijiste antes esperamos que no sea la última que vengas por aquí la próxima con barba vete dejando el pelito la cara muchas gracias por venir a las charlas de San Marejo Geek un gusto un placer y bueno a la gente dejaré todos los enlaces en la cajita de inscripción de este vídeo dejaré los enlaces que tiene también a sus redes sociales a su sitio donde tiene más información en su canal de YouTube Manuel muchas gracias muchas gracias y pues que sigamos creciendo y lo más importante utilizando Geneolinos eso llámalo como quieras Geneolinos llámalo llámalo Linus pero sobre todo lo más importante es usarlo así es chao gracias Manuel chau chau